que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este vídeo el día de hoy como pueden ver estamos instalando una antena de 23 elementos hd para cuatro televisiones y como pueden ver pues ya estamos casi listos y preparados con esta antena nada más resta montarla y bueno les voy a mostrar cuáles son las características o la forma que vamos a instalarla tenemos dos distribuidores con una entrada y dos salidas aquí como podemos ver de este lado baja un cable estamos en un edificio de cuatro pisos estamos en un edificio de cuatro pisos entonces este vamos a instalar a este esta antena para que llegue al primer piso de abajo entonces como pueden ver aquí baja este cable hasta el primer piso y sube aquí al techo al cuarto piso entonces aquí lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer vamos a cortar aquí tantito el cable y vamos a poner este este distribuidor o perdón este divisor perdón este divisor la antena que hace un momento le mostré vamos a colocarla acá para que de aquí llegue salga este cable uno para allá para que baje al primer piso y otro cable que va a entrar aquí aquí como podemos observar ya tenemos el cable ya listo que baja a los cuartos a los cuartos del primer piso para poner tres televisiones entonces aquí va a bajar este se va a conectar al divisor para que llegue al primer piso y del primer piso vamos a poner otro distribuidor divisor perdón para conectar las demás televisiones sale entonces este es lo que estamos haciendo el día de hoy espero que quede bien y espero que les guste este vídeo gracias y les dejo con este vídeo entonces entonces ah o sea ese está especializado para eso Sí. Ahora, ¿cuántas pelinas? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Y abajo! ¡Vámonos abajo! ¿Hasta más de una foto ahí? ¿Hasta más hacia aquí? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no.